Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a Un Encuentro Más, acá en Cultura TM Radio, porque acá en Telemedellín te ves y también te escuchas. El día de hoy les vengo con un tema muy especial acá, en este programa Lo Local, porque justamente llega una temporada vacacional. Esa época en la que todos disfrutamos, nos encanta ir a disfrutar de la playa, la brisa, el mar, el sol, salir en familia, conocer nuevos lugares, pero también una época para el cuidado personal, el cuidado de la piel, el cuidado corporal. Por eso hoy les traigo unas invitadas muy especiales. Ellas, mejor dicho, son unas expertas en la piel, en el cuidado, en la alimentación, en todo. Y saludamos por este lado a Natalia Gallego. Natalia, bienvenida acá a Telemedellín Radio, a este programa Cultura TM Radio Local. Muchas gracias por la invitación. Esperemos aprender juntos un poquito hoy acerca del cuidado de la piel. Y por acá saludamos entonces también a Pamela Rúa. Pamela, bienvenida acá a Telemedellín. Bueno, muchas gracias por invitarnos y esperamos que sea un espacio para aprender también. Bueno, y a todos ustedes también esperamos que sea un espacio para que ustedes aprendan y tengan entonces esa conexión y se llenen unos tips bien interesantes y hasta quizá también se antojen de ir a hacer ese tratamiento con ustedes, mejor dicho, estas expertas. Iniciamos primero contándole a la gente a ustedes de dónde vienen, Natalia. Vienen de una empresa muy especial que además está cumpliendo años también. Así es, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 20 años de trayectoria. Nosotros somos una empresa especializada en el cuidado de la piel. Ese cuidado de la piel abarca todo lo que es la consulta dermatológica, rejuvenecimiento, tratamientos de moldeamiento corporal, tratamientos faciales, todo, todo el cuidado holístico de la piel desde nuestras clínicas y a través de nuestras droguerías también. Bueno, pero no me dijo el nombre. Dermatológica. 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 Contémosle a la gente que es dermatológica porque también la gente de pronto no sabe, está en ese cuidado de la piel, no tiene esa pericia para saber que la piel también es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Ok, listo. Bueno, qué pena. Se me fue como el nombre al principio. Nosotros somos dermatológica. Como te lo decía, somos una empresa encargada del cuidado holístico de la piel en servicios con nuestra clínica. Son servicios que apuntan a bienestar, salud y belleza y en productos con nuestras droguerías. Tenemos 20 años de trayectoria. Bueno, contémosle a la gente la importancia, la importancia de cuidarse la piel. Empecemos contigo, Pamela. ¿Por qué cuidarse la piel? Se dice que es el órgano más importante de nuestro cuerpo. No el corazón, no los ojos, no esos pulmones hermosos, sino la piel. ¿Por qué? Así es. Bueno, el órgano más importante que tenemos nosotros en el cuerpo, lógicamente, pues, se ha compuesto de muchas cosas, pero también entre esos está la piel. De hecho, es el órgano más grande que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Siempre estamos como muy enfocados al cuidado, al cuidado normal, al cuidado con el tema de la alimentación, con el tema de otros órganos, pero nunca nos entramos a mirar que tenemos un órgano que está cuidando o encapsulando todo lo que tenemos adentro, ¿cierto? Y que es el órgano que normalmente está más expuesto a un tema de cambios ambientales, un tema de daño que tenemos todo el tiempo y que no depende directamente de nosotros, ¿cierto? Entonces, es muy importante siempre estar pues como enfocado en el cuidado básico. Yo estuve leyendo que también la piel era importante porque es la que nos protege de todo, protege todos los órganos, protege todo, no la cuidamos, no la cuidamos del sol. Yo soy supernecia, yo bien blanca, soy supernecia, no la cuidamos, no le damos ese tratamiento especial que tiene. Sí, normalmente nunca damos como el cuidado básico porque siempre estamos como pensando en otro tipo de cuidado, ¿cierto? Y la piel pues tiene un envejecimiento que es normal, que es un envejecimiento que depende de los años, ¿cierto? Es un envejecimiento que es cronológico, que es un envejecimiento que no podemos parar, ¿cierto? Y va muy ligado también pues al tema genético, al tema hormonal y al tema pues del transcurso normal de la vida y de los años. Y hay otro tipo de envejecimiento que es el envejecimiento prematur, que es un envejecimiento que sí tenemos, digámoslo así, como la opción de prevenir. Dentro de ese envejecimiento pues van algunos factores o algunos se le llaman exposomas que son como esos factores que hacen que envejezcamos mucho más rápido y que la calidad de la piel pues se daña. Entre esos factores pues encontramos lo que es la alimentación, lo que es los rayos UV, los rayos UV, UVA y la luz visible infrarroja que son todos este tipo de lámparas, el alcohol, el tabaco, todo ese tipo de cosas pues van dañando directamente pues la piel y que normalmente uno piensa que es un envejecimiento normal por el paso de los años, pero sí es un envejecimiento que se puede prevenir. Entonces sí es muy importante. Aparte también de ahí se ligan todas las enfermedades que son a futuro, que son enfermedades que son en la mayoría de los casos prevenibles como por ejemplo el cáncer de la piel. No, mejor dicho, ese tema está súper interesante porque es que uno no tiene en cuenta el cuidado. Hablemos por ejemplo, vamos a una temporada vacacional, la gente está para la playa, qué rico, qué pasa cuando uno se expone, supongamos un día, un día y uno no se cuidó y después no, la piel se regenera, la piel se regenera, me estoy súper roja, se insolada, me echo estos productos que obviamente le podemos recomendar a la gente, de pronto, algunos productos para que se cuide antes y después, pero qué pasa, qué pasa después, si es verdad, esa piel se regenera o se queda con algunas secuelas. Bueno, lo más importante de todo y lo que uno siempre tiene que saber es que es mejor prevenir que corregir, ¿cierto? Porque cuando prevenimos ya evitamos que haya un daño celular, en cambio que cuando estamos corrigiendo estamos dándole a la piel un fresquito pero sin embargo pues en sus capas internas ya hay un daño que no, por más productos que utilicemos y por más que le demos un confort y que la ayudemos a reparar, no se va a reparar de la misma manera que si lo hubiéramos pues prevenido desde un principio. Existen muchos productos, claramente está, que nos ayudan para la prevención pero también hay otros que nos ayudan para la corrección. Es muy importante tener como un conjunto y saber con qué prevenimos y con qué también pues corregimos. La exposición solar definitivamente es el factor principal por el cual se genera el crecimiento prematuro y se genera el daño celular y el daño en la piel. Mejor dicho, está súper interesante este tema. Pero entonces hablemos un poquito también a la gente en dermatológica, cuáles son esas opciones que encuentran en prevención, en corrección y también en post para que la gente se anime también ahorita. Entonces, me voy a ir de vacaciones pero antes de irme de vacaciones voy a ir porque ya tengo muy en cuenta de eso o me tengo que cuidar. Claro, así es. Bueno, lo más bonito de nuestra empresa es que tenemos un cuidado súper integral de la piel y desde todos los factores. Por ejemplo, ahora Pamela te hacía mucho énfasis en todo lo que es el cuidado desde producto, ¿cierto? Y esa prevención que ella maneja desde las droguerías. Y hay algo muy bonito en nuestra empresa es que también tenemos el cuidado desde nuestras clínicas. Entonces, desde nuestras clínicas tú tienes, si tienes alguna afectación en la piel, vas donde nuestro dermatólogo y él te va a mandar toda esa rutina que tú debes tener para tus vacaciones, ¿cierto? Porque tu piel necesita un cuidado diferente al que necesita la mía y a veces creemos que el protector solar que le sirve a la amiga nos sirve a todas, ¿cierto? A mí me funcionó súper bien, pruébalo tú. Es que yo con ese me quité las manchitas, pruébalo tú y como que nos automedicamos y luego resultamos con quemadura, resultamos con unos daños mucho más graves o vemos en internet pues la que salió promocionando que este es mejor dicho lo último que hay y resulta que para mi piel eso no funciona, ¿cierto? Porque cada cuerpo es diferente. Entonces, es como invitarlos a ese cuidado. Además de eso, también tenemos todo lo que es el cuidado 360 del cuerpo, ¿cierto? Que en esas vacaciones y en esas escapaditas no se me dañe el trabajo que traigo hace un montón de meses que no llegué allá y como, ay Dios, todo lo que me había esforzado por cuidarme el cuerpo y entonces ya llegué a empezar de cero y las escapaditas son muy buenas, pero también qué cuidados voy a tener durante esa escapadita en la alimentación, en los tratamientos que me hice antes y bueno, si ya llegué y definitivamente se me fueron las luces, hice todo lo que no podía hacer, pues tenemos todo lo que es corrección, ¿cierto? Tenemos tratamientos para tratar esa grasita además que de pronto se nos subió, me llené un poquito más de estrías, de celulitis, de todo lo que pude adquirir en las vacaciones, tenemos también todo el tratamiento para la corrección. Entonces, somos como ese cuidado holístico al paciente desde todas las necesidades que pueda tener. Bueno, eso es porque vamos por una temporada vacacional pero en el día a día, en el día a día. Hablemos también un poco del día a día porque es que, por ejemplo, el uso de bloqueador, una cosa tan importante, se vuelve muy compleja para uno como mujer y los bloqueadores generan mucha grasa, generan muchas cosas, es que estrés, uno siente demasiado peso ya en el bloqueador, más el maquillaje, más un montón de cosas. No, es que es muy difícil. Sí. Hay algo con ese tema y es que todos los bloqueadores solares, como lo decía Nati, son diferentes para cada persona y son diferentes para cada necesidad de cada persona, ¿cierto? Porque hay unas personas que tienen pieles secas, hay otras personas que tienen pieles grasas o mixtas, pieles normales, hay personas que tienen condiciones en su piel que ya es acné o de pronto manchas y dependiendo el estado y la condición de la piel, pues es el bloqueador solar que sería el indicado para esa persona. Normalmente una persona de piel mixta grasa no tendría por qué utilizar un bloqueador que le genere pesadez en el rostro porque pues hay texturas que se adaptan a esa necesidad. Lo mismo una persona de piel seca no tendría por qué generarle un bloqueador solar o cualquier otro tratamiento pues más resequedad en la piel porque hay productos indicados para cada necesidad. Entonces es como ir lógicamente a asesorarnos de profesionales y de personas que no sepan decir qué es indicado para ti y qué cuidado básico puedes tener para tu necesidad. Así es y además de eso es muy importante tener en cuenta que un adecuado asesoramiento en producto nos quita incluso algunos pasos en la rutina. Mira por ejemplo yo era utilizar base desde que descubrí el protector solar con color. Yo no utilizo base, yo me pongo mi protector solar con color y encima me pongo pues como un ruborcito o algo así y él me suple el maquillaje. Entonces es un producto dermatológico que me está cuidando y me hace como las veces el maquillaje. Entonces es como que no me voy a cargar de más cosas, al contrario le estoy colocando solo productos saludables a mi piel. Y algo por ejemplo que a mí me ha ido súper mal con los bloqueadores es los ojos. No, es que yo no entiendo si es una mala aplicación, si es que eso se me va a los ojos, me irritan, me arden, me salgo dañando todo el maquillaje, salgo llorando todo el día. Una recomendación para la gente pues por ahí, ¿por qué? Y para mí. Porque es que mejor dicho he sufrido mucho. Bueno, lo primero es qué tipo de piel, qué tipo de piel tienes. Porque hay productos que dentro de sus componentes dicen que no generan ardor en los ojos, ¿cierto? Pero entonces para recomendar un producto en ese caso para ti, yo te puedo recomendar uno que no arda en los ojos, pero sí necesitamos saber qué tipo de piel tienes para que no te vaya de pronto a recomendar un producto que vaya en contra como de tu necesidad. Normalmente los productos dentro de la caja dicen que no arden en los ojos. Hay unos que dentro de sus componentes sí pueden arder, pero eso pues ya directamente nosotros lo asesoramos en la droguería. Hay un producto muy top, digámoslo así, o que es uno de los productos que más recompra tenemos en los puntos de venta y son más recomendados por los dermatólogos y es un protector solar que se llama Fusion Water, que es de la línea Disney. Ese producto no arde en los ojos y en su textura es altamente ligera, entonces no va a generar pues como un efecto graso. Ese, digámoslo así, es como un protector que es universal. Lo puede utilizar todos los tipos de pieles, sin embargo, si es una piel muy seca, pues ya uno se va por un producto que tenga un poquito más de lípidos o de grasa y que le genere un poquito más de confort y de hidratación. Pero el Fusion Water es uno de los productos que se puede utilizar. También tenemos uno de la línea HelioCare, se llaman así HelioCare y también dentro de sus componentes y de su protección es una de las más altas protección que manejamos. Y todos los productos tú vas a encontrar dentro de las droguerías y todos van a encontrar que tú buscas ISDIN y es una gama de protectores solares y todos son indicados para la necesidad de cada paciente. Entonces están pues como esas dos líneas, ISDIN y HelioCare y cualquiera de las dos dependiendo la necesidad y el tipo de piel se puede recomendar. Bueno, está súper interesante este tema, pero entonces pasemos a otros temas que también son más interesantes porque justamente como analizando todo el proceso de dermatológica empezó como una clínica del cuidado de la piel, lo que no había acá en Medellín y en Colombia hace 20 años, pero hubo un proceso súper chévere en esa empresa y como marca del cuidado como tal y hoy en día tiene hasta una tecnología súper interesante para el borrado de machas, cicatrices y hasta tatuajes. Estuve viendo un proceso y mejor dicho yo dije, wow, del todo y no queda la cicatriz para que la gente ya deje de sufrir también y diga, me equivoqué, cometí un error, pero lo puedo mejorar. Así es. Eso es lo más bonito de nuestra empresa, que somos un cuidado 360. Es ese paciente según su necesidad, tenemos el servicio para atenderlo. Como decías, el proceso de crecimiento ha sido muy bonito porque se ha ampliado muchísimo nuestro portafolio. Empezamos con poquitas sedes, con unos servicios muy puntuales, pero ya luego van surgiendo las necesidades del medio, ¿cierto? Y qué es lo que la gente necesita hoy en día y qué es lo que los usuarios nos están pidiendo y según a eso hemos ampliado nuestro portafolio. Nuestras ciudades también, ahorita mencionabas, empezamos pues como que en Medellín no había eso, en ese momento ya somos Medellín, lo que es Medellín pues abarcamos área metropolitana porque no solo Medellín, estamos en Envigado, estamos en Río Negro y ese año llegamos a Bogotá y a Barranquilla. Entonces es como según también las necesidades que tenemos a nivel país en este momento y cómo adaptamos nuestro portafolio a eso. Entre las tecnologías, es una tecnología muy avanzada lo que manejamos. El paciente que llega dermatológica ve el cambio, entonces vendemos sin miedo, ¿cierto? Sin que digamos que hay que susto cuando uno vende una cosa que ¿será que sí va a servir? No, va a servir, ¿cierto? Y es garantizado el resultado por la tecnología tan avanzada que manejamos. Lo que mencionabas ahora, todo el proceso de eliminación de tatuajes es impresionante como la persona llega acomplejada, aburrida, ¡ay no! Me lo hice por allá a los 12, estoy súper arrepentida. Entonces es como le vendemos ese bienestar y esa autoestima porque más allá de vender un servicio, un equipo, lo que vendemos a nuestros pacientes es bienestar, es autoestima, es amor propio. Es que me encantan las brusas así pero con ese tatuaje no soy capaz de ponérmela. Entonces ya le estamos brindando esa seguridad de que ella pueda exhibir la brusa que le guste como la quiera usar y con la garantía de que es una tecnología que no le va a dañar su piel, ¿cierto? Que vamos a hacer un proceso de verdad muy responsable con el paciente. Y en este proceso de los tatuajes hay eliminación completa pero hay también atenuación para hacer un cover sobre ese tatuaje de forma responsable porque hoy en todo el día el mundo hace cover y un montón de cosas y lo que queda debajo es esa cicatriz más otra cicatriz encima más un montón de cosas que a pesar de que hay unos artistas tecísimos se ven muy bonito, ese proceso para hacer un cover adecuado es diferente. Claro y se va a valorar según el paciente porque no es prometerle al paciente sino que va a haber una persona que te va a valorar, ¿cierto? Un médico que encabeza todo ese proceso y te va a decir según tu tipo de tatuaje podemos llegar a esto, este es el pigmento, este es el equipo que vamos a utilizar, ¿cierto? Porque no es de pronto al vender al masivo sino es de la individualidad de cada paciente y el proceso que cada uno requiere según esa individualidad. No, súper interesante. ¿Y qué tecnología es? Porque me dijeron, mejor dicho, lo último está acá en Medellín, está acá en Colombia, es un láser especial entonces que ya, mejor dicho, le puede decir a la gente si hay una eliminación al 100% de sus tatuajes de forma segura y... Bueno, pero como te decía, es según el tatuaje de la persona, ¿cierto? Tenemos una tecnología muy avanzada y es nuestro láser PicoSure, es un láser muy avanzado en todo lo que es eliminación. Sí, muy pioneros en todo ese proceso, muy garantizado el resultado y pienso que eso es lo que nos hace más competitivo, ¿cierto? Cuando el paciente puede ver un antes y un después y saber que, wow, de verdad me funcionó, no me vendieron por venderme sino que este proceso fue responsable con mi piel. Bueno, y contémosle a la gente también que otros productos o no tanto productos sino servicios se pueden acceder o tiene allí dermatológica porque tengo entendido que también tiene unas camas especiales para el estrés, tiene también tratamientos corporales. Yo, por ejemplo, soy un poquito pasadita pero me encantan esos tratamientos, yo salgo más feliz, es que para las mujeres hay de todo. Si usted es gordita, no importa, esos tratamientos son para usted, yo también he ido y he salido feliz de todos. Claro, es que a todas nos encanta y a los hombres también, porque es que antes era como un estigma que solo las mujeres nos cuidábamos, pero no, ya un número súper alto de nuestros pacientes son hombres y es muy chévere. Nosotros tenemos desde todo lo que es la consulta y rejuvenecimiento facial, ¿cierto? Ese Botox que nos encanta, ha sido hialurónico y esos cambios tan inmediatos que podemos ver en el rostro en cuanto a rejuvenecimiento. Tenemos nuestra unidad de depilación láser, es una tecnología demasiado avanzada, demasiado garantizada, es uno de nuestros servicios de estrella en realidad y es porque yo, por ejemplo, soy paciente láser y desde la primera sesión mis resultados, es una cosa pues... Y en cuanto a la salud, porque sufrimos con la cuchilla, sufrimos con la foliculitis, eso nos duele. Ahora, por ejemplo, en temporada de vacaciones nos vamos al mar, entonces utilizamos la cuchilla al otro día otra vez y entonces nos irrita, o sea, es una cosa pues demasiado dolorosa. Entonces es un proceso que no solamente es belleza, es salud para mí, ¿cierto? Tenemos nuestra unidad de Skull 360, Skull 360 es un concepto innovador, fue diseñado por dermatológica y lo que quiere decir es que abarcamos el cuerpo en 360 grados con las tecnologías que tu cuerpo necesita, ¿cierto? Con lo que tú, desde tu individualidad, necesitas. Entonces ahí tenemos Criolipolisis, un equipo súper innovador pues para eliminar todo lo que es estos depósitos de grasa en el cuerpo. Ya tenemos otras tecnologías más enfocadas en eliminar la celulitis, en eliminar esa grasita más localizada, tenemos todo lo que es la parte de entrenamiento. Entonces no solamente que me eliminan la grasita, sino que hay una continuidad en un entrenamiento, una entidad física que también es salud, ¿cierto? Movernos, estar activos, eso es salud. Tenemos un equipo súper innovador que es el MIA. El MIA es un equipo que en 20 minutos te hace un entrenamiento súper completo. Para hoy en día que vivimos a las carreras, ¿cierto? ¿Cómo así? No hago yo el entrenamiento sino que el equipo lo hace por mí. Te lo conecta y te ayuda un montón, ¿cierto? Eso es el mío. Ese es el tuyo. No es mía sino mío. Exacto. No es mía sino mío, ese es el mío. Él te ayuda, ¿sabes con qué? Con la electroestimulación, que es lo que te va a activar mucho más rápido. Porque ¿qué pasa? En un gimnasio, para que el cuerpo se nos active, eso se demora alrededor de 40 minutos, mientras calentamos el cuerpo se activa. Él lo que hace es que te manda la electroestimulación directa y eso hace que tu cuerpo se active mucho más rápido. Entonces ya no necesitas meterte dos horas a un gimnasio. Vas, entrenas 20 minutos y el resultado es muy similar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Optimizar los tiempos. Porque hoy en día todo el mundo vive las carreras. Entonces, estoy capaz, no me da tiempo, es que el gimnasio me consume. No, yo voy, entreno 20 minutos y de ahí me voy, ¿cierto? Entonces, dentro de Skull 360, mira que es todo. Es eliminación de grasa, es moldeamiento y es tonificación y entrenamiento. Entonces, es abarcar al paciente según la necesidad que él tenga. Tratamientos faciales, súper ganadores en este tiempo. Esa mascarilla que me va a dejar, wow, ese efecto cenicienta que requiero para la fiesta de fin de año, para la Navidad, porque de verdad quiero verme con una piel súper radiante, súper luminosa. Entonces, es todo el cuidado según la necesidad que tenga nuestro paciente. Tenemos también nutricionista, tenemos lo que es eliminación de tatuajes y todo lo que el paciente requiera para su cuidado de la piel. Bueno, y hablemos entonces de ese proceso ya de tener una farmacia con una gama de productos súper grandes. Cuando uno va allá, cuando uno va al almacén de cadena, diga uno un lexito, un parabela, uno encuentra muchas cosas allí y encuentra pronto también el bloqueador dermatológico, una base especial, un maquillaje especial, pero no tiene uno ese acercamiento con una persona experta que de verdad lo guía a uno. Porque cuando ustedes están hablando de una farmacia especial, del cuidado de la piel, para un montón de cosas, si uno entra allí, uno encuentra una gama muy grande, pero encuentra también a alguien que lo guíe, es que tú debes usar una base así, así, así. Es que para los ojos no te debes maquillar así, sino así, así. Ponte más adelante un poco la importancia y qué pueden encontrar allí, qué servicios van a encontrar allí también. Listo, bueno, lo hermoso que tiene Dermatológica es que es una empresa que dentro de sus dos canales, que es clínica y droguería, todos somos profesionales, ¿cierto? Y todos somos enfocados siempre en el cuidado de la piel, lógicamente, pero que tienen, están basados pues en un estudio. Todos los productos que se encuentran en Dermatológica son dermatológicamente aprobados y son productos que sí o sí sirven. Pero antes de que sigamos esta conversación tan interesante, contémosle a la gente cuál es la importancia de usar productos que sean dermatológicamente aprobados. No decir, chicas, a echarnos la base de 20 mil pesos porque nos estamos haciendo un daño nosotras mismas. Listo, bueno, los productos normal que uno encuentra en las farmacias convencionales o que uno de pronto encuentra en el centro o en lo normal de una tienda, son productos que no son aprobados dermatológicamente, que quiere decir que son productos que no son a base de estudios. Entonces, son productos enfocados simplemente en embellecer lo que estamos viendo, lo que la otra persona está viendo. Más no son productos que cuiden la piel desde su capa, desde su primera capa hasta su capa más profunda, ¿cierto? Los productos que nosotros manejamos son productos que aparte de embellecer, son productos que te están cuidando tus capas internas. Entonces, estás colocándote bonita, colocándote bella, pero al mismo tiempo estás cuidando la piel. Entonces, es lo importante de escoger productos que sean dermatológicamente aprobados y que sean en un lugar de confianza. Entonces, comprar productos que no son en lugares avalados o en lugares que no sean con profesionales, pues es un riesgo, digámoslo así, para la salud también. Sobre todo para la piel. Ahora que estamos en una época donde han aparecido un montón de cánceres de piel que no habían antes, un montón de sarcomas, de cosas, ok, quizás sí lo sabía, pero la gente no los conocía, no se preocupaba. Sí, es que todo es salud, tanto en el cuidado con el producto como también en las clínicas. Por ejemplo, ahorita yo te hablaba de los tratamientos y es ponerme en manos de un profesional cuando me voy a hacer una intervención a mi cuerpo, ¿cierto? Porque no sé qué reacción, qué evento adverso, lo que para ella fue súper exitoso, resulta que mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a ese producto que no era adecuado para mi tipo de piel. Lo que hizo fue que me aumentó las manchas. Entonces me puse un protector solar que escuché por ahí que era bueno y me expuse al sol con él y eso lo que hizo fue que me generó una pigmentación más alta de la que tenía. Y luego para reparármela, entonces me pongo un despigmentante que su contenido no era lo adecuado y me quema, ¿cierto? Entonces ya eso es doloroso. Ya eso entramos pues como todo un tema de salud bien importante. Y lo que pasa ahí también es que para lo que de pronto para Nati y para ti son agresores externos, para mí no lo son porque depende mucho de la persona, depende mucho de la predisposición genética, depende mucho también del área en donde se mueva la persona. Por ejemplo, una persona que trabaja en calle, el cuidado y el protector solar es completamente diferente a una persona que trabaja en oficina porque la exposición que tienen son distintas. Ellos allá no van a encontrar una exposición a estas lámparas, por ejemplo, que pronto tú sí vas a encontrar acá. Entonces el cuidado es diferente, los agresores son diferentes, la predisposición es diferente y el cuidado eso solamente lo sabe la persona dirigiéndose a un lugar seguro o a un lugar avalado con profesionales que le puedan indagar qué es lo que necesita y qué es lo que es adecuado para su necesidad y para su tipo de piel y como sus agresores propios. Bueno, cuando a uno le hablan de una farmacia, una droguería, uno piensa que era un lugar donde hay un montón de pastillas, medicamentos, pero esta es otra farmacia totalmente diferente. Contámosle a la gente un poco qué va a encontrar allí, cuándo entra, qué va a ver, qué productos puede encontrar siempre. Entonces están en búsqueda de eso para que se animen y vayan a visitar. Claro que sí. Nosotros en la droguería manejamos también medicamentos como el resto de otras cadenas, pero son medicamentos que son enfocados en el cuidado de la piel. Cuando llegan a nuestras droguerías van a encontrar lógicamente un lineal enorme de muchos productos que van a brindar múltiples necesidades y lógicamente van a encontrar marcas. Todas las marcas son buenas, absolutamente cualquier producto que utilicen de dermatológica es un producto que es avalado y que es completo, pero cada uno va enfocado para una necesidad diferente. Entonces siempre van a encontrar niñas profesionales que están muy dispuestos a atenderlos y asesorarlos dependiendo de lo que vayan necesitando o de la necesidad. Bueno, cuándo mirar a la gente dónde puede ir a encontrar dermatológica, esas redes sociales, esa plataforma virtual que tienen de compra tan interesante actualmente de esa droguería, pero también de los tratamientos, dónde puede todo mejor dicho ir a ver todo. Listo, nosotros tenemos varias sedes acá en Medellín, estamos en El Poblado, estamos en Laureles, estamos en Punto Clave, Citi Plaza, Viva Envigado, en el Centro Comercial Santa Fe y en el Centro Comercial San Nicolás en Río Negro. Acá en Medellín y como te comentaba en Bogotá también tenemos cinco clínicas en el norte de la ciudad y en Barranquilla tenemos una clínica. Una de las sedes que tenemos en Bogotá ya tiene droguería y tenemos pues el propósito de expandir muchas más droguerías en la capital. Bueno, esa página, esas redes sociales, esa plataforma también para ir a ver todos esos productos, ay que yo no puedo ir hasta allá, pero no importa porque usted ahí también va a encontrar el especialista de forma virtual, ¿cierto? Claro que sí, hoy en día a la gente le da como un poquito de pereza, ¿cierto? El tema de la presencialidad yo creo que fue algo que nos dejó la pandemia y es la posibilidad de comprar virtualmente, tenemos todas las opciones. Si tú escribes a nuestra página web dermatologica.com, ahí vas a ver todo el portafolio de productos que nosotros tenemos, también estamos en Instagram como dermatologica.com, exacto, y droguería dermatológica también. Vas a encontrar ahí los productos y los servicios, si das clic pues como en el enlace te va a atender una asesora que te va a dar también pues como todo este proceso de información acerca del servicio, lo que necesitas, que es lo que te estamos vendiendo y si más allá de eso no, yo quiero que me miren presencialmente pues te puedes acercar a cualquiera de nuestras sedes. Bueno chicas, ya nos vamos despidiendo entonces, pero yo no quisiera despedirme sin que le dejen un mensaje a la gente, un mensaje de conciencia social sobre el cuidado de la piel, sobre el cuidado del cuerpo, sobre, porque se viene una época también ahorita en enero que todos arrepentidos después de haberse desubicado en diciembre y en enero, de haber comido de más, de haberse asoleado de más, no se cuidan o se van y se hacen tratamientos en lugares que no son adecuados, entonces es un mensaje para que la gente quede enamorada también de dermatológica, vaya y los busque, si se arrepienten de este diciembre y este enero, hay opciones también. Así es, bueno yo pienso que el mensaje más importante es priorizarnos desde el amor propio, cierto, a veces le damos importancia a una cantidad de cosas antes que a ese bienestar y salud de nosotros y nos preocupamos por infinidad de tareas y pendientes y nos vamos como dejando de últimos ahí en la lista de prioridades, entonces es saber que esto que yo cuido, esto a lo que yo le invierto es el reflejo que yo le doy a mi entorno, cierto, entonces procurar cuidarnos y procurar cuidar a los seres que amamos, qué más bonito que regalarle a una persona que yo quiero bienestar, salud, belleza y una experiencia de amor propio porque todo eso va ligado a un verse bien y sentirse bien. Como le decía Nati, es muy importante el tema del amor propio, es muy importante pensar que pasan los años y que a medida que van pasando esos cuidados que nosotros vamos teniendo básicos son unos cuidados que se van a ver reflejados en el futuro y siempre nos vamos a querer ver bien, siempre nos vamos a querer ver bonitos, siempre vamos a querer tener salud y siempre vamos a querer estar con nuestros seres queridos, entonces el llamado es no a pensar en el ahora, sino a pensar en el futuro y todo lo que es prevenible, entonces pienso que es muy importante el tema del cuidado básico. Bueno, esa es la invitación entonces y nos cayó también al anillo al dedo, hablamos de que esto también podría ser una opción de un regalo para este 24 de diciembre, al anillo al dedo, ahí está la página, vayan, búscala otra vez, www.dermatologica.com www.dermatologica.com Vayan, quinquita, ay no, no he comprado el detalle, no, pero a mi esposa le voy a dar un tratamiento 360, a mi esposa le voy a dar un tratamiento con criolipólisis, con criolipólisis, ay no, nos vamos de vacaciones y después de vacaciones ya se hace su tratamiento, quinquita, cierto, que disfruten esta Navidad también a ustedes y muchas gracias por acompañarnos acá en Cultura TM y en Lo Local, acá en Telemedellín Radio, porque aquí te ves y también te escuchas. Chao, chao. Chao, chao.